A nadie importa si yo pido mi flor A nadie importa si yo pido mi flor A nadie importa si yo pido mi flor A nadie una y una y una y una y y una y una y una y una Y una y una Que Demena lisa cada 1 de ellos No y una 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 Aguante cada neuronas, un grupo de chicos y amigos que ahora empiezan a tocar muy bien. Sí, el Pitti ya se va. El Pitti no se va, 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 yo se va, el Pitti no se va. Que me quede batería con un coche de hielo, nada más, me voy, chau, chau, chau... ohlaiiii gius böyle... ... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!